La pinta de murales en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente aún se está realizando, pero no es un proyecto que sea financiado por la universidad. Es por ello que los estudiantes se están organizando para recaudar fondos y continuarlo. Bueno, es para recaudar fondos, para un proyecto que estamos elaborando. Por eso es la venta de las rosas. Tres son los murales que se deben de hacer para cumplir con los requisitos de una cátedra en específico. Pues nosotros estamos aquí haciendo los esfuerzos para recaudar fondos y así pues llevar a cabo los murales que tenemos que realizar, pues son de la cátedra de gramática. El embellecimiento de las instalaciones de la universidad es el objetivo de pintar estos murales en las paredes de la facultad. Con imágenes de José Polanco, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.